Tenemos que preservar, defender el legado de Luis Sabinader y que en procura de ese trabajo, en procura de ese trabajo, se irán descantando los escenarios para que todos nosotros podamos tener la participación, que nuestro esfuerzo, que nuestras energías y que lo que la gente entienda se puede ir proyectando. Yo de lo que sí te puedo contestar es que la unidad del PRM no está en juego. La Casa de la Democracia Gracias a la familia Michelli, todos los días a las 8 de la noche, igual a José Clás y Dambián Baez de Win Telecom, CTV, Canal 1, 9 de la noche, de lunes a viernes, Teleuniverso, a Mauri Polanco, domingo 7 de la noche. No hay excusa para conectar con nuestra propuesta. Y para toda la comunidad dominicana en el exterior, Estados Unidos, Europa, Centro Suramérica y el resto del planeta, Tivik Hispánic. Estamos en televisión satelital, contenidos que se expanden a través de las redes sociales, nuestro diario www.ldemocrata.do. Nuestro grupo de comunicación sigue creciendo y expandiéndose. Y a propósito, le dedicamos el resto del programa a nuestro invitado central del día de hoy. Es una persona a quien admiro, sigo, y he estado muy de cerca viendo su desarrollo, cada vez logrando números y resultados en la Dirección General de Aduanas, combinado con una visión y un compromiso, nación como nunca antes visto. Es Yayo Sanlobatón. Bienvenido al Demócrata, Yayo. Bueno, muy contento de estar aquí. Definitivamente entendemos que la comunicación que hace tu equipo y que hacen ustedes es verdaderamente innovadora, interesante, y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias. Un honor para nosotros, nuestro equipo y la audiencia. Yayo, ya cuatro años, prácticamente en agosto, que llegaste a aduana, se dice que no nos educan para ser padres, nos convertimos en padres, en esposos, y nos damos cuenta que tenemos que graduarnos después de llegar. Quizás te pasó algo parecido, no te preparaste, ni te visualizaste, ni te vio la sociedad como un director de aduanas, pero llegaste y en estos cuatro años has tenido grandes resultados. Si pudieras resumir esta experiencia y los principales logros desde el punto de vista del impacto profesional luego de llegar a aduana y de tu equipo, ¿cuáles serían? Mira, lo primero, Francisco, es que cuando uno forma parte de un equipo, cuando tú trabajas por metas colectivas, pues evidentemente hay que hacer, si Dios te da limones, hay que hacer limonada. Y yo tuve el privilegio de ser parte del equipo de Luis Abinader desde la formación de lo que era en aquel entonces la corriente mayoritaria que luego pasó a ser el partido revolucionario moderno. Y bueno, cuando después de mil cosas que habrá que narrar algún día, ganamos las elecciones el 5 de julio del 2020, comienza todo este proceso de transición y el hoy presidente, entonces, Luis Abinader, me dice que entiende que nosotros tenemos que hacer una labor en una entidad recaudatoria. Ahí comienza todo un periodo de estudio, de hurgar en lo que son las aduanas de nuestro país, que tienen un significado histórico. Tú recordarás que la primera invasión de los Estados Unidos del siglo pasado, de lo que se trató fue, primero, de las aduanas del país para poder cobrar una deuda que teníamos en ese entonces. Así es. Y definitivamente, las aduanas son una institución que participa de todas las formas imaginables en el desenvolvimiento de nuestra economía. Todo lo que se importa al país, todo lo que exporta al país, de algún modo tiene que ver con la regulación de nuestras aduanas. Y lo primero que hicimos fue generar un tanque de pensamiento o un grupo de pensamiento que evaluó las aduanas en sus desafíos, en sus oportunidades, en sus virtudes. Y de ahí salieron, en ese mes y medio de julio-agosto, salieron unas ideas que evidentemente había una legislación que era de 1942, que ya no se traducía al comercio de hoy. Había muchas dificultades tecnológicas en la institución. Por ejemplo, los rayos X de última generación no eran utilizados para revisar prácticamente el 60% de la carga que entraba y salía del país. Solo había rayos X para el 40% de la carga que entraba al país con todos los riesgos de seguridad, de facilitación de comercio, de tranquilidad para la economía dominicana que eso representaba. No teníamos ninguna participación de inteligencia artificial en el perfilamiento de la carga. Entonces, cuando llegamos a la posición con un equipo de hombres y mujeres que no tenemos cómo agradecerle su compromiso, su empeño, y también abrazándonos a profesionales de carrera que había en la institución, generando la necesaria continuidad de Estado, que fue un desafío importante porque tú sabes cuando los gobiernos llegan al poder luego de tantos años fuera del poder. Y en el caso mío, que a mucha honra, soy una figura política que ha participado de la fundación y del trabajo del PRM, del DA1. Había muchísimo compromiso. Entonces, tú compaginar los compromisos que tienes con tu base política, pero al mismo tiempo entendiendo que el Estado no puede ser un botín, que el Estado no puede ser, y que había profesionales de carrera. Entonces, eso fue un gran reto al principio. Yo recuerdo que esos primeros tres o cuatro meses, el 60 o el 70% de mi tiempo yo me la pasaba en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Dirigiendo personalmente el proceso? Sí, estando ahí lo más que se podía para explicarle a alguna gente que tenían que darme tiempo y darle seguridad a otros que tenían que seguir haciendo su trabajo. Porque las anuanas, yo siempre les decía a mis compañeros y a mi compañera que si las anuanas se paran un día, el país pierde 2.000 millones de pesos. Entonces, era una inmensa responsabilidad. Y yo vi tu comentario al principio. O sea, las anuanas tienen puestos fronterizos, ocho diferentes puestos fronterizos en el país entero. Tenemos que regular la entrada y la salida a través de nuestros aeropuertos. Muy sensible, el tema de seguridad nacional. Por no decirte los puertos. Entonces, todo esto comenzó y ahí el liderazgo de Luis Abinader fue fundamental. Cada vez que alguien me habla de mi gestión, yo digo, mira, primero hay que mencionar a Luis. Porque si yo no hubiera tenido el apoyo de Luis en iniciativas tan controversiales. Mira, la alianza que hicimos con el sector privado para instalar rayos X en el puerto de Jaina fue trascendental porque la gente no lo recuerda ahora, pero hubo un litigio de más de 20 años que impidió que hubiera rayos X en ese puerto. Así es. En virtud de que había una concesionaria del puerto que entonces le habían dado la licencia de los rayos X y entonces había un litigio con el Ministerio de Defensa. Entonces había... Un compromiso con una familia, político. Eso era un desastre. Y cuando nosotros llegamos, nosotros nos sentamos en todas las partes en la mesa. Una negociación difícil. Pero ahí están los rayos X. Y hoy se revisa más del 90% de la mercancía del país a través de rayos X. Lo cual nos ha dado una visión muy diferente con nuestros socios comerciales de todo el mundo. Y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. El proyecto de ley que ya hoy tenemos una nueva ley general de aduana que aplicamos, que promulgamos en agosto del 21, al mismo tiempo esa legislación ya ha parido varios reglamentos, como el reglamento de agentes aduanales. Estamos en la fase final para la legislación del centro logístico. Aplicamos, promovimos una ley de comercio marítimo. Porque al final la República Dominicana tiene que convertirse en un hub logístico. ¿Qué es un hub logístico? Nosotros hemos dicho, Francisco, que el próximo gran renglón económico de nuestro país es la logística. La gente habla mucho, por ejemplo, de nuestra capacidad, la economía de los dulces, el azúcar, el cacao, el café, ahí metemos también el tabaco. Pero también tenemos nuestra capacidad industrial. Y, claro, el desarrollo del turismo en los últimos 30 años ha sido fundamental para la economía dominicana. Y también tú tienes la diáspora, que nos envía más de 10 mil millones de dólares al año. Son los cuatro pilares de la economía dominicana. Nosotros pensamos que la logística puede ser el quinto. ¿Y por qué? Bueno, hace 50, 70 años toda la carga era marítima. Hoy hay un porcentaje importante de la carga que es aérea. Lo que compramos por internet se mueve a través de aviones. Y resulta que nosotros tenemos más conectividad aérea con Europa que la que tiene Brasil, que la que tiene Chile, que la que tiene Argentina, inclusive que la que tiene Colombia. Por un tema de las rutas comerciales y de la ubicación geográfica. Y también por el desarrollo que ha tenido nuestra infraestructura turística. Entonces, si nosotros cogemos esa capacidad que tenemos de todo nuestro tráfico aéreo y también somos el tercer país de toda nuestra región latinoamericana con mayor capacidad marítima en este ismo comercial en el que vivimos del Caribe. Y cuando tú dices que somos el tercer país y uno de ellos tiene el canal de Panamá, bueno, pues entonces deberíamos admitir que somos el segundo porque competir con el canal de Panamá hubiera sido muy difícil. Entonces, nosotros, el presidente Abinadera ha desarrollado una infraestructura logística importantísima. Tenemos un nuevo puerto en Montecristi, estamos desarrollando un puerto nuevo en Barahona, hemos remozado los puertos de Puerto Plata. Y esto transforma el país en ser una especie de policía de tránsito del comercio mundial. Y la logística consiste en que, por ejemplo, tú produces algo en Colombia, tú produces flores en Colombia. Y resulta que esas flores tienen que paquetarlas, tienes que frisarlas, tienes que prepararlas. Entonces, eso se hace en República Dominicana. De la misma manera que ya hoy la mayoría de los neumáticos de una de las principales marcas del mundo de vehículos se ensamblan en República Dominicana. Pero así, algunas de las empresas que venden comestibles norteamericanas, que distribuyen en toda Latinoamérica, ya se instalan aquí, o para empaquetar su producto, o para arreglar su producto, o para etiquetar su producto. Y entonces, eso genera, y tú lo ves en las exportaciones de Zona Franca, por ejemplo, que ya superan más de mil millones de dólares mensuales, solo en Zona Franca. Entonces, el crecimiento de Zona Franca, el crecimiento de los centros logísticos, todo eso se debe a una gestión de facilitación de comercio, que hemos hecho junto a la Cámara Americana de Comercio, junto a organismos internacionales, que nos pueden hoy decretar como una potencia comercial de la región. Entonces, al final, resumiendo esta gestión de cuatro años, ha sido el trabajo de la transparencia, abrazado a la tecnología. El trabajo legislativo, que nos ha dado un marco jurídico mucho más específico y puntual. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la dirección general de aduana, el director de aduana era lo más parecido a un rey mida, que tú te podías imaginar. Porque habían unas regulaciones tan arcaicas, que prácticamente convertían al director de aduana en un ente todopoderoso. Con una gran discrecionalidad. Con una gran discrecionalidad, que nosotros hemos ido limitando a través de, por ejemplo, hemos hecho un comité de multas. Todos sabemos que la dirección general de aduanas, una de las obligaciones que tiene, es cuando alguien declara mal, o cuando alguien es sorprendido en alguna subvaluación o algo de ese tipo, pues hay un proceso sancionador que es, que mejor que te caiga el gamo rado, y no una sanción de una institución recaudadora como el ADGA o como el ADGI. Y antes eso era simplemente a discreción del director. Hoy ya hay un comité de multas en el que intervienen. Yo te digo que voy para cuatro años en la dirección general de aduana, y tal vez he intervenido en el comité de multas, del cual soy miembro. No he intervenido más de cinco veces. Y cuando he intervenido, solo he intervenido no por una multa en específico, sino por un debate jurídico de qué hacer cuando pasa cualquier situación. Para aplicar una norma determinada. Para aplicar una norma. Entonces eso es una gran diferencia. Y le da una seguridad jurídica al mercado que verdaderamente se traduce en que la gente se sienta bien. Porque mira, a nadie le gusta pagar impuestos, Francisco. Pues yo no he conocido a nadie que le gusta pagar impuestos. Por eso se imponen. Sin embargo, sin embargo, yo te puedo decir que cuando la gente entiende que hay igualdad de condiciones, cuando la gente entiende que hay un debido proceso, cuando la gente entiende que no es discriminatorio, pues entonces lo termina, si no aceptando, por lo menos entendiendo. Cerrando esta conversación en torno a este brillante resumen que haces, noto lo siguiente y quisiera hacerlo a modo de reflexión para escuchar cuál es ese sentimiento. Y si se quiere también regalarle a la audiencia un poco de esa fórmula que se ve como mágica, porque tú has dignificado el tema, Yayo, de que en República Dominicana los funcionarios públicos no funcionan, pero lo has hecho con una combinación extraña. Y en términos históricos hay una queja. Para los dominicanos ninguna institución pública es buena, es hábil, es agradable. Pero convertir a una dirección general de aduana, que es una de las principales fuentes de recaudación, en una entidad que sea un punto de conversación común, en prácticamente todos los medios de comunicación, incluyendo donde hay actores periodistas y comunicadores afines a los partidos de la oposición a ustedes, cada vez que se hace la pregunta, ¿cuáles son los funcionarios mejor valorados, los más eficientes? Tu nombre está en el primero o segundo lugar. Pero, ¿cómo se traduce eso en tu modernizar en una visión de largo plazo las aduanas? Llevarle un gobierno digital, y a propósito, no se nos puede quedar que en el día de ayer justamente recibió la dirección general de aduana, en nombre de tu equipo y tu persona, el premio Latam Digital, implementando más de 30 mejoras a los servicios en el catálogo en línea, hablar de un hub del Caribe, viendo la geopolítica aplicada al comercio, pero rompiendo récords históricos de recaudación, organizando la casa y manejando un perfil político de un gobierno que quiere plazas. Tú has hecho todo eso siendo implacable, sin ceder ante la responsabilidad de fiscalizar, pero sin crear conflictos. Entonces, ¿cómo que uno dice? Pero, habrá que preguntarle a Yayo, Es decir, ¿cómo se logra? Porque se dice fácil, al final de cuentas, teniendo una guerra de intereses. Porque aduana manija una guerra de intereses soterrados, que incluso se decía que hay temas hasta de integridad física para el que hiciera cosas como la que tú has hecho. Entonces, ¿eso pudiera aplicarse a otras instituciones? ¿Pudiera mover un ciclo de Yayo y que tú pudieras entonces replicar el modelo más allá de ti en la visión de Estado a la que aspira el país? Mira, yo te puedo decir, Francisco, que esto ha sido todo menos fácil. La palabra fácil yo no creo que la debemos asociar jamás a la administración pública y más en esta era, que tú eres un gran actor en esto que te voy a decir. Sí. Nosotros vivimos una era de que la comunicación es constante, es instantánea, es horizontal y muchas veces no es justa. Porque las cosas de Estado requieren tiempo para desarrollarse. Entonces, una foto, un posteo en redes sociales, una acción, un error inclusive. Porque la gente tiene que entender que los que estamos de este lado somos seres humanos que sentimos, padecimos, que nos dan los mismos dolores de cabeza, que tenemos los mismos problemas familiares, que tenemos los mismos problemas económicos. O sea, no es que tú te transformes porque tú eres un funcionario público. Al revés, si algo te pasa que te convierte mucho más vulnerable que una persona que tiene una función privada, porque te mudas, el día que te juramentas en una posición pública, te mudas a una casa de cristal, frágil y completamente transparente. Entonces, yo digo que lo primero en esta vocación, porque la verdad es que el servicio público, la actividad política, tiene que ser una vocación. Y si no es una vocación, si no te apasiona servir, si no te apasiona tratar con gente, si no... Por eso que yo digo, lo primero que yo hacía era... Bueno, la mayoría del tiempo yo voy a decir que no. Ahora, la mejor forma de decir que no es cara a cara y de manera abierta. Entonces, nosotros tratamos de implementar un sistema de que todo el que no quería ver no viera, de que todo el que quería hablar con nosotros hablara. A veces era difícil ordenarlo al principio porque era demasiada la demanda. Pero cuando la gente te ve la cara y te digo, mira, la verdad que yo no puedo brindarte ese café porque no tengo café o no tengo azúcar o no tengo la greca para calentarlo... Me está viendo a la cara y es un acto... Mira, te lo estoy diciendo con toda franqueza. Entonces, eso fue bajando la presión. Y lo segundo es que yo creo que esto va mucho más allá de aduana. Yo creo que esto es algo como país que tenemos que reflexionar. Bueno, nosotros asistimos a una guerra entre el optimismo y el pesimismo. El optimista ve las cosas como son y dicen, ¿por qué no pueden ser mejor? Y el pesimista ve las cosas y dice, ¡qué desgracia! O sea, nosotros, este estereotipo de que los funcionarios públicos, de que los políticos son corruptos, de que la gente lo que anda buscando siempre es provecho... Mira, yo he conocido, yo te voy a dar un ejemplo con lo que para mí ha sido una gran elección, la gran elección a veces. Tú oyes a la gente hablando de la policía, de los militares, y tú ves muchas quejas y tú ves muchas cosas y la gente... Y hasta con razón, yo no te voy a decir que no, pero yo te puedo decir que yo he conocido en los hombres y las mujeres de uniforme un gran valor de la República Dominicana. Y yo no te estoy hablando de generales y coroneles, yo te estoy hablando de cabos, de rasos, de tenientes, de gente que cuando tú los vas a ver en mis visitas a la frontera, por ejemplo, o cuando yo he ido a los aeropuertos de manera sorpresiva, que a veces he ido a las 2, a las 3 de la mañana a ver cómo están trabajando los turnos de noche, y tú ves a gente ahí con su uniforme bien limpio, con una dignidad de quererle servir al país, con un deseo, y no es verdad que todos cogen sobornos, que todos cogen propinas. Hay gente con un salario prácticamente insuficiente. Hacen un trabajo tan digno de nuestra representación. Entonces tú dices que hay futuro. Claro. La República Dominicana tiene grandes valores y por eso es... Yo hablaba el otro día en un artículo que publiqué, de que ahora tenemos que ganar la victoria. Y ganar la victoria se trata de contar lo que la República Dominicana ha hecho estos 4 años. O sea, nosotros somos el ejemplo de Latinoamérica. Nosotros somos el ejemplo de Latinoamérica por nuestra recuperación de la pandemia. Nosotros somos el ejemplo de Latinoamérica por nuestro crecimiento económico. Nosotros somos el ejemplo de Latinoamérica por la gestión que hemos hecho en cosas tan disímiles que van desde el medio ambiente al turismo, que van desde... Yo oigo todas las quejas que tenemos con el tema del medio ambiente y con el tema de... Y sin embargo, la biodiversidad de la República Dominicana ha sido protegida con todos sus defectos. Y eso no es un tema solamente de este gobierno del presidente Abinader. Hay un libro que se llama The Jared Diamond, que es un libro que habla del calentamiento global. Y nos usa como ejemplo en los últimos 30 años en el tema de gestión ambiental. Pero eso, cuando tú ves que podan unos árboles aquí, que hay un problema en el río tal, tú no lo ves. El tema de la fortaleza, de cómo los dominicanos nos hemos ocupado de ser ya fuerza determinante en el estado de Nueva York, en el estado de Rhode Island, en el estado de Massachusetts, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Pero cuando tú te vas a la comunidad de Madrid, cuando tú te vas a Barcelona, cuando tú te vas inclusive a algunas ciudades en Suiza, cuando te vas a algunas ciudades en Italia, donde la comunidad dominicana ya determina cosas políticas, donde ya determina... Tiene una influencia electoral de un peso importante. Entonces, la República Dominicana tiene una posición de liderazgo, que por eso que tú ves que Luis ha podido... Luis es el único presidente del Caribe que participa en la Conferencia de Paz de Rusia y Ucrania. Es el presidente que Joe Biden se sienta al lado de él en la Cumbre de las Américas cuando se celebra en Los Ángeles. Somos el país que tiene una participación internacional, que ha logrado inclusive que esta misión que comienza a llegar en estos días a Haití con los policías de Kenia que vienen a tratar de generar algún nivel de seguridad para el hermano país. Todo eso es gracias al liderazgo internacional de Luis Abinader y de la República Dominicana. Yo por eso te digo, no tengamos esa visión pesimista de la función pública. Evidentemente, no tapemos el sol con un dedo. Hay muchas cosas que hay que mejorar, hay mucha desfachatez, hay mucha... Y esa es la guerra sin terminar entre el optimismo y el pesimismo, entre lo bien hecho y lo mal hecho. Y yo creo que uno... Yo escribía cuando yo... La primera vez que yo fui a Pedernales con el presidente de la República cuando empezaba ese desarrollo. Yo recuerdo que yo le decía, en 50, 75 años, si este gobierno sigue como va, y ahora que tenemos esta segunda oportunidad para lograr en ocho años nuestros propósitos de aquel proyecto que comenzó de una manera tan riesgosa y tan poco probable, yo creo que el gobierno de Luis Abinader va a ser un gobierno de transición de antes y después en la República Dominicana, donde se abrazó la transparencia, donde se abrazó la institucionalidad y que pasamos a ser ya un país con niveles de desarrollo y de convivencia donde se consagró la estabilidad de la República Dominicana. Yo creo que así pasará la historia del gobierno de Luis Abinader. Interesante. Justamente aprovecho este momento para despedir al director general de aduanas y recibir al político, al pensador de esta República Dominicana que le ha tocado vivir. En tu último artículo, ganar la victoria, interesantísimo, planteabas algo que muy pocas veces se debate, con ese nivel de racionalidad que te caracteriza al ver un poco siempre más allá de la curva. ¿Cómo integrar y cómo visualizas tú este segundo gobierno de cara a la visión que tiene el presidente Luis Abinader? Se habla de un gobierno de su legado, se habla de un gobierno de la trascendencia y vamos a hablar más adelante de las transformaciones estructurales que a propósito al otro día de la victoria ha planteado el presidente Luis Abinader. ¿Cómo integrar, Yayo, este segundo mandato de trascendencia con un segundo mandato de un partido que durante estos primeros cuatro años tuvo muchos reclamos de no sentirse del todo incluido, de que no pudo participar en los niveles muchos compañeros que se quedaron fuera de ustedes en el PRM? ¿Cómo la madurez le habla ahora a esa visión de hacer fuerte el PRM para el 28, gobernando en el presente, iniciando el 24? Mira, lo primero es que sí, estos cuatro años vamos a defender lo que es el legado del cambio, lo que es el legado de Luis, lo que es el legado de ese grupo de mujeres y hombres que salieron de las escalilantas de un tribunal superior electoral que nos condenaba con más de 30 sentencias a no participar democráticamente de lo que era nuestro, el antiguo partido del que muchos de nosotros venimos. Y sí, y lo primero que hay que entender es que la sociedad dominicana de hoy, tú no puedes pensar la política como que tú estás en 1995, ni siquiera como que tú estás en el 2010. La sociedad dominicana hoy tiene unos niveles de participación, unos niveles de información, unos niveles de transparencia, que si la gestión no defiende la actividad política, por la actividad política se va a un desmadre. O sea, yo siempre le decía a las personas que nos acompañaban en la Dirección General de Aduanas, que la primera obligación era que las aduanas del país quedaran bien, que pudiéramos demostrar eficiencia, demostrar transparencia, y que si eso tenía que tener un costo político, pues que lo tuviera, que lo tuviera. Si por eso había que sacrificar, cualquier situación había que sacrificarla, porque es que los partidos políticos en la República Dominicana, todos, han devenido más partidos de cuadros que partidos de masas, porque las movilizaciones de masas ya hoy solo se producen en épocas de campaña y muy puntualmente. Inclusive ya la mayoría son hasta desagradables. Tú le preguntas al ciudadano normal que si le gusta una caravana, que si le gusta una marcha, y no le gusta. Entonces las actividades de masa han reculado. Y lo que sí los partidos políticos siguen teniendo es en la actividad intelectual, en la actividad de cuadros. Entonces, si tú te concentras únicamente en la militancia de un partido político, te alejas de la dinámica de la sociedad. Y es la sociedad que vota, es la sociedad que pone y quita gobierno, es el pueblo que quita y pone autoridades. Entonces lo primero tiene que ser la eficiencia. Y yo creo que eso, a principios de los primeros cuatro años, fue un reto importante. Porque había mucha gente que había luchado por la victoria y que había defendido la victoria y que había superado grandes vejámenes y grandes desconsideraciones. Entonces, había que darle acogida a toda esta gente que había trabajado por este cambio, que había sacrificado por este cambio. Pero había que hacerlo sin sacrificar la gestión. Y acuérdate que nosotros asumimos un gobierno en medio de una pandemia con un déficit presupuestario donde se había agatado más del 160% del presupuesto a agosto, cuando nosotros cogimos el gobierno y faltaban cuatro meses. En un ambiente donde los organismos internacionales no estaban prestando dinero. En un ambiente donde no había realmente. O sea, yo hoy veo y recuerdo esos primeros días de agosto donde nos acostábamos todos los días a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana y dormíamos dos y tres horas porque era todo lo de un sobresalto, todo lo de una crisis, todo lo de una desesperación, sin saber cómo iba a pasar. Los hospitales llenos de gente, sin medicina, todavía no claro con el tema de la vacuna. Entonces, en medio de esa situación, también una presión de empleo, de una militancia abrumadora. Hambrienta. Y bueno, el equipo de gobierno que entró con Luis y al final el mismo presidente, sorteamos al tema. Entonces, cuatro años después, la población de algún modo nos dio un toque de sombrero al decirnos sigan con prácticamente el 58% de la población. ¿Para dónde está el riesgo? Que era a lo que yo me refería. El riesgo es a creernos la película. El riesgo es a creernos que somos populares y que todos lo podemos. Y no es así. Esa victoria, en esa victoria hubo mensajes importantes. Hubo mensajes de, hey, pongan atención a esto. Hubo mensajes porque primero yo mismo pensé y todos pensábamos, o la mayoría de nosotros pensábamos que la victoria iba a ser aún más abrumadora de lo que fue, que fue importante. Y también la inmensa mayoría que tenemos en el Congreso Nacional, que tenemos en los municipios, también nos puede llevar a la complacencia, nos puede llevar a la tolerancia, nos puede llevar... A la zona de confort. A la zona de confort. Y eso es peligrosísimo. Mira, yo hoy preparándome para venir aquí a tu programa. Yo siempre ojeo la prensa internacional y la nacional, aunque sea en el teléfono, de camino. Hoy no había muchos tapones porque ya los tigueritos están de vacaciones. A propósito, saludo al hermano Amin Vázquez, que estuvo de cumpleaños y le doy las felicidades por acá. Lo hiciste también en las redes sociales. Cuando a mí me llamó tempranito, estamos llegando, digo yo. Ah, pero... Hizo su fiesta de cumpleaños, no lo invitó ni a ti. No, él es así. Déjame decirte que yo coincido internacionalmente con él. Me enteré a través de los organismos de inteligencia, pero está bien. Mira, yo leía en Gran Betraña, en Inglaterra, está sucediendo algo muy interesante. En el 2019, el Partido Conservador del Reino Unido, Inglaterra, consiguió la mayoría más importante que ese partido había conseguido desde 1935. Hoy, yo leía en uno de esos periódicos ingleses una encuesta importante de ese país que vaticinaba que cinco años después, en el 2024, va a recibir la derrota más importante desde 1834. O sea, fíjate cómo el péndulo... Es un extremo, a lo largo. ...de la mayoría absoluta a la minoría más ridícula sucede en cinco años. Y tú me dirás, bueno, pero que eso es país, que Inglaterra, que es un país diferente. Bueno, pero es lo contrario, porque en Inglaterra, esos péndulos no debieran ser tan radicales porque esa es una sociedad que no tiene grandes niveles de miseria, que no tiene grandes niveles de desempleo, que no tiene grandes frustraciones ancestrales como pueden tener nuestros países de Latinoamérica. Entonces, fíjate cómo en cinco años, de 100 a 0. Pero tú lo puedes ver en otras latitudes. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno y la coalición que hoy gobierna tiene que tener mucho en cuenta de no creerse esa mayoría y de seguirla trabajando todos los días. Mire, yo, después de las elecciones, hubo alguna gente que me dijo, mira, pero no nos vamos a coger unos días, que es eso. Y yo le dije, mira, no nos vamos a coger unos días, pero yo mismo me quiero perder dos o tres días porque la verdad es que se trabajó demasiado. Y es mucha la presión. A veces uno cree que el cuerpo, a veces uno cree que sigue siendo un muchachito. Y te lo cobra. Y la verdad es que yo privo en tigueritos, pero ya estamos avanzando en era. Pero yo le decía, aparte del equipo, le decía, mira, tiene que ser septiembre, octubre, noviembre, porque todavía ahora en esta transición hay las transiciones políticas en República Dominicana, inclusive de partido a partido. Yo recuerdo que ayer hablaba yo con un amigo mutuo que comenzaron la bola de los decretos, de que tú vas para acá, de que yo voy para acá, que esto, que aquello. Y en una de esas bolas me ponen a mí, que es ministro de Hacienda, y ponen a ese amigo mío, que es el buen amigo Eileen Beltrán, y lo ponen como director de aduana. ¡Wow! Y entonces, yo lo llamo relajando. Y yo, hermano, ¿usted qué me va a sustituir? Y me dice, bueno, mira, tú no sabes, a mí me han llamado más de 30 gente a pedirme aumento de sueldo, a pedirme esto, aquello. A nueva directora. Exactamente. Entonces, esas cosas en estos meses son propias del folclore político dominicano, y entonces por eso hay un trabajo ahora de dar el mejor servicio que podamos ahora, porque es cuando sería lo normal como bajar la guardia. Hay varios aspectos que me gustaría enfocar en esos sentidos, Yayo. Uno de ellos es precisamente si este es el momento adecuado para que el PRM se relance, se reinvente, porque relanzar un gobierno sin preparar el partido para ello pudiera generar, evidentemente, un desfase. Entonces, ¿cuál es la combinación perfecta de cara al trabajo que ha hecho Paliza como presidente, Carolina en la Secretaría General, cuando Carolina es alcaldesa repitiendo, cuando Paliza aspira, lo entrevisté acá hace poco, igual a cerrar un ciclo y quizás visualizarse en otra posición y deba enfocarse más ahora al servicio público. ¿Está listo el PRM? ¿Se ha discutido hasta qué punto poder hacer una reingeniería de su liderazgo e incorporar otras figuras que no han ido al gobierno para que asuman posiciones de más responsabilidad y los que ya hicieron el trabajo en estos pasados cuatro años dirigiendo el partido puedan pasar a responsabilidades mayores? ¿Por dónde anda la visión? ¿Qué entiendes tú que debe hacer el partido? Mira, yo soy de los que creo que la gestión de la dirigencia del PRM ha sido tremendamente exitosa. Hay que admitir que la principal labor de la dirección de un partido es lograr que ese partido llegue al poder y en el poder estamos y con mayorías abrumadoras. Entonces, lo primero es que tanto José Ignacio, Carolina, del IGNE en la dirección ejecutiva del PRM de quien yo me siento muy honrado de haber sido miembro de las tres. Solo llevamos tres direcciones ejecutivas y yo pude estar en las tres gracias a Dios y a mis compañeros que así me postularon y me eligieron para esas posiciones. O sea, que yo creo que eso es lo primero que hay que reconocer. Aquí no puede haber un revanchismo ni nada por el estilo. Y lo segundo es que el PRM tiene que producir una acción de pensamiento. O sea, nosotros tenemos que sentarnos, inclusive quizá consultar sociólogos, economistas, politólogos, politólogos, inclusive no solo dominicanos, sino ver el panorama latinoamericano, porque hay que administrar esta victoria, hay que generar oxígeno renovador. Las organizaciones políticas, por bien que le vayan, necesitan estar en una constante verificación con la sociedad y la sociedad va apareciendo liderazgos nuevos. O sea, tú coges, el PRM va para 10 años ya de fundado, tú coges los principales actores de la sociedad dominicana hace 10 años en los deportes, en los medios de comunicación, en el intelecto, en la academia, en el empresariado y han cambiado. Ya han cambiado. Han cambiado. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera justipreciamos la función de los que nos han ayudado a ganar elecciones, de los que nos han ayudado nosotros. Yo, que ya, por ejemplo, tengo varios años siendo secretario de finanzas del PRM, es una labor bien agotadora y bien impopular, porque a veces se trata de administrar lo poco para lo mucho. Yo creo que todo esto requiere que nosotros hagamos un esfuerzo renovador desde adentro hacia afuera y que le pidamos a la sociedad que nos siga ayudando, que nos siga hablando. ¿qué jugará, qué posición jugará cada quien? Yo creo que eso es muy puntual, que eso es muy individual y yo me siento muy optimista de este equipo de trabajo. Yo creo que en el PRM hay muchísima armonía, hay muchísimo entendimiento, muchísimo respeto entre nosotros. nosotros prácticamente nos hemos criado juntos, nos hemos forjado juntos, todos de una manera u otra hemos colaborado. Yo recuerdo, por ejemplo, el 2010, 2016, 2020 y 2024, en todas esas campañas yo colaboré muy de cerca con el esfuerzo del partido para primero recuperar la capital y finalmente lo logramos en el 2016 y después lo repetimos en el 20 y lo repetimos en el 24. Hablo desde el punto de vista municipal. Entonces, al final, aquí hay un entendimiento, inclusive ha ido surgiendo una ideología que nos identifica, que es la ideología de la gestión, que es la ideología de la eficiencia, la ideología de la transparencia, o sea, la generación emergente. De la gerencia política. La generación emergente en el PRM de todas partes del país, tú ves que, bueno, hay una sana competencia, hay a veces hasta irritaciones, hay a veces hasta, ahorita hablábamos tú y yo de un amigo en común que no podemos poner guapito y puede haber situaciones, pero al final hay un entendimiento de que el país está primero, de que lo que estamos tratando de hacer es mucho más importante que cada una de las partes. el éxito de cualquier equipo de trabajo, en cualquier emprendimiento, sea empresarial, sea deportivo, sea académico, sea lo que sea, es como digo yo, o sea, yo hago mucho la analogía del vaquebol, me encanta el vaquebol de la NBA y mi equipo acaba de ganar el campeonato. Porque ahora todo el mundo es de Boston por la presencia de Alhorso, pero yo me crié viendo a Larry Bird y a ese equipo de Boston que era, entonces, me dio una felicidad coincidencia de que yo estaba con Boston y estaba con Al Harford y yo... Tú tienes un solo defecto y es el escogido. Bueno, la verdad es que... Hasta ahí no nos podemos poner de acuerdo. Yo veo el escogido que me parece el reformista, entonces yo digo, mira los colores azules detrás del demócrata. Pero no, relato. Es una... Pues yo me voy de aquí. Tú eres liceísta, yo no pruebo con los liceísta. Ya, yo diría que nadie puede ser tan... Iba muy bien. No, pero tú no puedes ser perfecto. Estamos hablando de cosas trascendentales, tú vas a tirar el liceí aquí. No, pero si hablas de reinado y de grandeza, entonces ya hay que hablar del liceí. El liceí es un equipito... No, cuidado ya. Determinado ya. Cuidado, que los capitaleños somos inteligentes hasta cuando somos cibaeños. Pero, jamás, ya tenés el cibao y liceí. Pero, jamás, los capitaleños no son liceíistas. ¿Qué no? El capitaleño, capitaleño del escogido. No, porque hay dos capitaleños. El capitaleño sofisticado es un liceíta ilustrado. Ajá. Sí, sí, sí. No, bueno, no relaja. Pero vamos a dejar eso para un café. Yo te quería decir que el trabajo en equipo es fundamental. No hay Michael Jordan sin Scottie Pippen, por decirte algo. Entonces, yo creo que en el PRM entendemos eso. Y habrá sus debates, sus luchas, sus jalones de moño, pero no pasarán de ahí porque nosotros estamos claros de la historia que heredamos. Y nosotros tenemos muy fresco en nuestra mente cómo el antiguo partido no desarrolló todo su potencial por discusiones estériles, por discusiones... Mira, en estos días que se habla mucho de cambio y a mí todos los días me preguntan que para dónde yo voy y qué es lo que es y la verdad es que no sé porque el que puede cambiar conmigo no ha hablado. Y yo he estado... Es decir que el presidente no ha hablado contigo. Conmigo no ha hablado de eso. Bueno, si no ha hablado contigo no habrá hablado con nadie. No, no sé. Es decir, tú acabas de revelar que nadie sabe dónde va. No, 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 yo no puedo decir eso. No, te lo estoy diciendo yo porque influé. Yo he estado... Es así, es un tema de deducción. Yo he estado en 10 y 15 reuniones con él después que ganamos las elecciones de diferentes aspectos. Inclusive algunos políticos, pero conmigo no ha hablado de cambio. No ha hablado de cambio. Y yo le digo a la gente, todos los días me preguntan, yo le digo a la gente, mira, yo creo que el tema de participar en la función pública, en la construcción de un proyecto público. Hay alguna gente que cree que es obligado a encabezar, es obligado a estar en las posiciones más importantes. Y yo soy de los que creo que la influencia te la da el trabajo que tú haces. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno la expectativa de mí era ser ministro. Yo quería ser, recuerdo cuando nos llamamos las elecciones yo lo que quería era ser ministro de turismo. Porque era el área donde yo me había desarrollado profesionalmente, etc. Y no se pudo. El presidente me hizo, me dio otra directriz. Como miembro de su equipo la acepté y trabajé ahí. Y mira lo bien que le ha ido a nuestro querido amigo David en turismo y entiendo yo que me ha ido muy bien a mí. Al país, al presidente, al gobierno y a ambos. Exacto. El presidente tuvo razón. Y fíjate como uno, fíjate como uno, cuando uno es parte de un equipo tú tienes que entender que lo colectivo es más importante que lo individual. Porque si tú te centras en lo individual y te pones psicorrígido con lo individual tú dejas de ver y es como yo le digo mucho a cuando tengo este tipo de reflexiones no podemos permitir que los árboles no tapen el bosque. Entonces, al final lo que hay que participar, lo que hay que estar, lo que hay que empujar y entonces las circunstancias, el destino, la providencia para nosotros los creyentes determinará qué base juega cada quien. Escuchándote allí en estos dos minutos finales, pedirle un minutito más a Ramón, por favor, si es posible, para el cierre. Yayo, ha venido creciendo un movimiento importante en torno a tu figura, por los resultados de tu gestión, por el rol que has jugado dentro del PRM. Eres un armador, cero tasas de rechazo prácticamente en el partido, hacia afuera te ven bien y el músculo y el músculo político de Yayo se ha proyectado de cara al 28 con un proyecto presidencial y ojalá que eso se materialice y que tome fuerza y públicamente digo me encantaría que sea así y humildemente en todo lo que pueda aportar yo me sumaría a apoyar un proyecto que encabeza Yayo San Lobato por lo que representas no dentro del PRM para la sociedad y el país ya se ha discutido tú has fijado oposición de que es muy prematuro de que no hay 28 sin 27 26 25 y 24 pero en el cierre Yayo el PRM estará listo para sustituir al presidente Abinader que ha dicho que no va sin una división ustedes en algún momento los 5 6 proyectos con potencial presidencial se han sentado a tocar el tema de que cómo va a manejar porque solo será uno o una el candidato no más entonces cuál es tu visión en estos dos minutos que nos quedan de eso y qué te lleva a ti a motivarte también a echar la pelea de cara a ese posible proyecto presidencial invíteme despacio voy de prisa lo primero es que yo no creo que sean tiempos de aspiración lo he dicho en diferentes cosas agradezco muchísimo la valoración que haces y que han hecho otros y que ponderan a uno para esa posición y para otras posiciones también ahora en las elecciones hubo muchísima gente que me dijo que yo iba a pilar alcalde después que iba a pilar senador y yo ahora me decía bueno saben más que yo yo soy del equipo de Luis Abinader trabajé con Luis Abinader desde los orígenes de ese proyecto o un poco después de sus orígenes y entiendo que estamos empezando un segundo periodo de gobierno y que en ese segundo periodo de gobierno lo que tenemos es que preservar defender el legado de Luis Abinader y que en procura de ese trabajo en procura de ese trabajo se irán descantando los escenarios para que todos nosotros podamos tener la participación que nuestro esfuerzo que nuestras energías y que lo que la gente entienda se puede ir proyectando yo de lo que sí te puedo contestar es que la unidad del PRM no está en juego yo creo que entre los actores principales de nuestra organización política hay una conciencia clara de la obligación histórica que nosotros tenemos el problema no es quien vaya a sustituir a Luis porque no se trata de sustituirlo quien va a acompañar a Luis en la defensa de su legado quien lo va a acompañar porque el líder del PRM Luis Abinader y yo entiendo que lo seguirá haciendo porque Luis es la punta de lanza que nos lleva al poder es la punta de lanza que nos unifica yo creo que ahí no va a hablar misterio claro es normal que como él ha dicho que no va y como es normal que el deporte nacional es la política y todo el mundo comienza a hablar de esas cosas y vuelvo y te repito agradezco la valoración lo que pasa es que antes del 28 hay que terminar el 24 empecer el 25 el 26 el 27 interesante ya yo una hora que se fue volando se nos acabó el tiempo se nos quedan muchos temas tu visión de la reforma constitucional la reforma fiscal el rol de administrar el café está bueno así que y a todos los amigos que nos siguen que sepan que en medio de la amistad están también la visión y el compromiso de aportar una mejor nación así que te necesitamos pronto aquí ojalá que Amin pueda acompañarnos de nuevo y tomarse el café cuando se le quiten las resacas bueno Yayo gracias por estar aquí un abrazo en tu casa todos ustedes gracias por la compañía continúan con la programación de Teleradio América gracias a don Luis García Carolina García a todo el staff de Teleradio América seguimos en el ecosistema digital expandiendo nuestros contenidos será hasta mañana Générique 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 Gracias.